¡La maldita revolución! Para que todo el mundo sepa, esta lucha no va a ser por los títulos mundiales en pareja, ya que en los contratos que teníamos, gracias por la corrupción de Rey González, mis abogados nos asesoró y no es por los títulos. Esta lucha va a ser por un legado. Thunder y Lightning, por más de 20 años han dicho que son los mejores, los número uno, pero parece que se olvidaron de la maldita revolución. ¡Sus amorentes! ¡Ellos son la artillería pesada! ¡Thunder y Lightning! ¡Ellos son la artillería! ¡Agreee! Gracias por ver el video.